a todos nuestros amigos de ahí y bueno y el momento esperado de cada jueves el jueves pasado fue con gustavito fernández el lobito sí que la rompió y si no sabía jugar muy bien al pimpón pero que un campeón al pimpón el lobito con la cancha que tiene venía ganar wimbledon bueno y hoy las chicas vamos a ver cómo devuelven para el pimpón leonera me está mirando medio de sandita pittari hoy con campeonas panamericanas medallistas de los panamericanos leonela y dayala sánchez vamos con leo campeones de la vida o sos mi vida bien por la monita te dicen monito eso te iba a preguntar y vos tenés algún apodo no nos quedamos flojas ahí qué pasó por ejemplo cuál primero le deseamos diabla pero la vio muy tranquila yo a dayana está entrando en calor diabla primero y después nena nena si pues hace el artista una época y bueno nena después como flaca flaca está bien pero ninguno le quedó ninguna me gusta diabla la pantera no sé la pantera me gusta tiene físico así de pantera está bien el pantera es el apodo ninguno bueno vamos a buscarlo uno antes de que se vaya tiene que dar un apodo establecido leo a quien es el primer estaba confundiendo la serie de monzón o la peli del potro claro con cuál te quedarías viste alguna de las dos monzón no sé me quedaría con el potro con el potro claro la serie no la pueden seguir porque están de viaje todo eso bien bueno si te perdes en una isla de cierta leo que sea con gonzalo heredia facundo arana o benja vicuña con ninguno de los tres con quién te quedarías entonces con dayana pero vamos a todos lados con la hermana bueno por lo menos la saca fotos pero no hay wifi bueno que lindo que te haya elegido me gusta lo que le tocó a héctor también queda afuera en el bloque anterior dijo que por ahí la cansaba un poco ya estamos en el horno pero esto por lo menos no eligió a gonzalo heredia ya muy bien muy bien bueno nos vamos con la hermana entonces bien bien dayana las abdominales de cristiano la habilidad de neymar o la simpatía de tevez a usted le gusta más lo de acá de córdoba el cholo guiñazo repíteme las abdominales de cristiano mira la habilidad de neymar o la simpatía de tevez vamos con la simpatía de tevez bien neymar es simpático también si claro y es más lindo y es más agradable también digamos puede ser claro es de boca o no nada que ver bien vamos con la que sigue en la cama leo una locomotora en la cama o una tigresa no importa mamita pate los oídos si la mamá no escucha en este momento usted da cuenta que no vino hoy Rosa un león no sale ahí a ver repite la pregunta en la cama una locomotora o una tigresa una tigresa muy bien saca las garras el nombre el nombre tiene mucho que ver el nombre tiene mucho que ver Dayana se puso colorada está bien buena de mí la pregunta para Dayana también sí ¿Quiere responder la pregunta o no? un aviso de la comunidad Dayana está buscando novio con las dudas no 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 me mira así como que se me dijo creo que la monito es en cualquier momento antes de empezar el programa me dijo mira dice yo libreta así que si querés nos postulamos acá bueno entonces no vale esta pregunta vamos con la que siga ay ya me hiciste no yo quiero que se la haga Dayana a ver Dayana a ver Dayana a ver si se la haga Dayana dale ¿Quiere responderla Dayana? ahora repete en la cama una locomotora o una tigresa pone tímida Dayana no vale soplar no vale chicos mejor es la respuesta una locomotora y el vanguardia muy bien está bien está muy bien las dos está bien ahí es para todos los gustos vamos sí vamos Rocky Balboa o el luchador Rocky Balboa bien ¿cuál de las siete Rocky Balboa? la segunda la que le gana la verdad que yo no las he visto le gana a Apolo digamos yo también la vi toda por eso sí bien bien vamos con Rocky ¿la música Rocky te gusta? sí ¿has subido el reino alguna vez con la música Rocky? no está bueno subir ahí ¿no? sí bien Leo ser por un día Jimena Varón Laurita Fernández o Pampita de las tres opciones no vale decir otra Pampita bien es una diosa Pampita está horrible está como para sacarle fotos a cada rato Pampita y es luchadora también sí bien bien vamos con la que sigue hoy para una fantasía Dayana policía jardinero o cantante de cuarteto policía bueno quiero esta misma pregunta para la moneta jardinero yo hubiera dicho policía no sé por qué oiga todavía bueno todavía yo creo que esto una serie en donde un actor no recuerdo el apellido ahora que es primo de una modelo muy conocida me va a salir el nombre Girao Díaz así de jardinero y la verdad que sí pero era de jardinero el jardinero está muy bueno era el jardinero de Araceli González claro bueno se lo comieron no sé por qué tengo un recuerdo yo no veo novela todas las mujeres tenemos recuerdo de ese jardinero no yo me acuerdo de Araceli no del jardinero pero bueno está bien vamos me pierdo gatúbela o la mujer maravilla yo contesté recién igual ¿quién contestó? me pierdo chicas porque me hacen hacer la misma pregunta la doy y me pierdo yo contesté bueno me quiere evitar la respuesta ¿le hacemos la cuenta de protección? ¿quiere? a ver ¿cuántos dedos ve? entonces vos repita gatúbela o mujer maravilla gatúbela ay hijo de sacar las uñas es salvaje es salvaje es una mujer maravilla también las dos sí obvio obvio para un karaoke esto debería ser para la monica ¿cantar un tema de la mona o de Ulises? de la mona de la mona ¿cuál por ejemplo? vaya buscando Pancho algún temita de la mona que va a cantar karaoke y vamos a hacer un pedacito escuchame un peru ¿cuál escucha un peru? ah soy argentina estamos bloqueos con ese tema ¿podemos cantar un pedacito? ¿soy argentino de la mona? a ver soy malísima cantando a ver para 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 vamos a hacer bien Pancho buscame soy argentino de la mona ¿cuál? la verdad que no no la verdad que no soy cordobés Rodrigo lo tengo yo lo único que conozco y intento ¿vienes escucharon en Perú? buscámelo Uru si hay tiempo buscámelo entre el corte vamos bien y la última Leo ser protagonista de las estrellas o argentina tierra de amor y venganza ¿cómo? ser protagonista de las estrellas o argentina tierra de amor y venganza argentina tierra de amor y venganza ah ¿la seguís a la novela? no tiró ahí por los dudas tiraste cualquier nombre por si estrella porque no pueden seguir mucho la serie D&D en las novelas para eso está Netflix o no claro estrellas son las chicas estrellas son bueno pasaron muy bien el ping-pong pero excelente muy bien una campeona realmente pasaron los tres rounds bien 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 bien